El lugar Por fin La chiva La tuvimos Esta pregunta Tuve una de tres semanas Ya Ya y esto como es Viste la pelicula De Cambiar la pierna La Como es ¿Cuál era la pelicula? Bajo instinto Bajo instinto Como es Ya Pero es muy lento Ya Y la misma está la instrucción Es Cruzar las piernas No es exactamente eso Es para los Eh Pero No Pero Lento Flavio te indica Mira Uno Está sempre Parecido Muy bien Que más Bien Bien Oh